hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más espero que estén muy bien el día de hoy es viernes así que pues yo creo que todas estamos bien porque ya esperábamos este día así como que ya llega viernes y el día de hoy les tengo este vídeo de los labiales de milán y labiales se los quiero mostrar todos todos en mis labios porque es una mejor manera que ustedes pueden ver el tono si ustedes se animan a agarrar estos labiales les aseguro que no se van a arrepentir están tan hermosos todos son los labiales nuevos de milán y los mates y con empaque dorado lucen tan elegantes lucen tan son buenísimos aparte el precio está al alcance de todas la verdad porque todas podemos obtener un labial de milán y la verdad es que están en todos lados son bastante buenos para el precio la calidad del labial cremosita a pesar de que es mate pero te lucen los labios así como no te lo no te lucen secos me explico de hecho el día de ayer les puse una foto en mi instagram en mi facebook y varios de ustedes me estuvieron diciendo la hora por favor enséñanos labiales que es lo que más les gustó ustedes igual que a mí obviamente porque saben que yo soy una loca por los labiales así sin más ni más y como yo sé que ustedes son iguales pues aquí les voy a mostrar cada uno en los labios de hecho les quiero mostrar el que traigo ahorita y que la verdad está tan hermoso es este número 45 cat walk pink luces y qué hermoso está y lo que te aparece en el empaque en el labial es lo que te aplicas en los labios y el color es el mismo de hecho son 10 labiales así que los 10 labiales los voy a mostrar en mis labios ok para que tengan una mejor idea y pues sin antes no decirles qué es lo que traigo de rubor de hecho estoy usando este rubor de milán y luces y el tono es 08 t rose está verdaderamente hermoso y me encanta la rosa la verdad y de sombrita traigo este cuarteto que es de hecho traigo este morado hermoso que es este es foil lo que quiere decir es que es metálico y lo traigo en mis párpados de hecho ahorita pueden ver y desde el lineador traigo este luces y es el empaque dorado también la verdad es que está buenísimo está bien cremosito fácil de aplicar y es en lo que traigo ahorita en de delineador en mis ojos así que bueno pues ahí está y bueno espero que este vídeo les guste mucho chicas y tienen así para que tengan una idea de que escoger cuando van a la sección de milán y en su farmacia porque la verdad yo sé que hay bastantes tonos estamos así como que quiero todos no pero bueno pues aquí espero que este vídeo les ayude lo pongan en sus favoritos para cuando ustedes vayan y quieran comprarse un labial de milán y tengan alguna idea y puedan ver el vídeo y pues más fácil para ustedes verdad así que bueno pues yo les sugiero que lo pongan en sus favoritos verdad si ustedes quieren y pues creo que todo espero que pasen un buen fin de semana las quiero muchísimo gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte a este canal para tengas más vídeos en vídeos futuros cada martes y jueves y uno que otro como el de hoy viernes pero espero que lo disfruten les dejo bye besos bye y ¡Suscríbete! 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 Que este video se dé ayuda para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Las quiero. Besos para todas. Y nos estaremos viendo. Bye.